Con el propósito de garantizar seguridad a las familias, la Policía Nacional activó el Plan Fin de Año Seguro en el Departamento de Carazo. Estamos realizando el lanzamiento del Plan Fin de Año 2023 y Año Nuevo 2024 en seguridad y alegría. A partir del sábado 30 de diciembre del 2023 hasta el domingo 7 de enero de 2024 en los 153 municipios del país con la finalidad de que las familias nicaragüenses y personas que nos visitan desarrollen sus actividades de fin de año y año nuevo en un ambiente de paz y tranquilidad. El repolicial destacó que se desplegarán en las distintas vías para prevenir los accidentes de tránsito. Dejando con cortesía y amabilidad, ayudamos a salvar vidas. Antes de salir, realicen la revisión técnica de su vehículo. Frenos, llantas, luces, parabrisas deben de estar en perfecto estado. El licor y la velocidad no ligan. Conduce con responsabilidad. Respeta los límites de velocidad. Evita el dolor de la familia. De igual manera, realizó las recomendaciones preventivas a las familias carasueñas para que disfruten en paz y tranquilidad estas fiestas de fin de año. Ante cualquier emergencia, llamar a la línea 118 de la Policía Nacional y 115 bomberos unificados. No introducirse en estado de ebriedad en playa y balneario. También las autoridades de este departamento están en permanente atención para atender cualquier emergencia que requieran a familias. Desde Garazio, informe TV Noticias, Jonathan Rivera, Espinosa. ¡Gracias!